¡Hey! ¿Qué onda mis geeks? Hace mucho tiempo que no grababa un video formal para mi canal, pero aquí estoy de nuevo. El día de hoy para preparar un delicioso New York Cheesecake. Antes de comenzar quiero decir que esta receta la saqué del canal de mi profesor, el Chef Gaspar. Les voy a dejar el link en la descripción porque hay que darle su crédito y su mérito. Antes de seguir con esta gloriosa receta, quiero decirles que sí, no es nada más higiénico traer el cabello como lo traigo ahora. Sin embargo, no se lo van a comer ustedes, chicos. No pasa nada. Digo, a ustedes sí les recomiendo que si va a ser para un cliente o algo así, pues sí se amarra en el cabello y se ponga una gorrita, una red. Así que no sigan mucho mi ejemplo, pero bueno, sigamos. Sin más ni menos que agregar, ya me lavé las manos, así que vamos con los ingredientes. Comenzando con el mise en place de la base que pondremos aquí. 250 gramos de galletas María molidas y 150 gramos de mantequilla sin sal derretida. Bueno, sigamos. En un bowl vamos a poner las galletas y la mantequilla y las vamos a mezclar con una espátula. Lo adivinaron. Tenemos que formar una arenilla, un tipo de arena. Ahora sí, esta arenita que podemos ver la vamos a colocar en nuestro molde y la vamos a acomodar con nuestras manos o con un vaso. Ahora que ya por fin lo tengo así, lo voy a guardar en el refrigerador mientras hago la mezcla. Continuemos con la cantidad de ingredientes para la mezcla. Para este punto ya voy a ir precalentando el horno a 175 grados centígrados. Lo que haré en este momento será batir el azúcar con el queso crema. Ahora voy a agregar la maicena y voy a mezclar con la batidora apagada para que no salga volando. Y ya después voy a comenzar a batir nuevamente. Es tiempo de agregar los huevos pieza por pieza. Voy a irlos bajando con ayuda de la espátula. Ya que estén bien incorporados voy a agregar el jugo de limón y se me olvidó decirles un poco de vainilla. Ya que haya terminado de mezclar agregaré la crema agria y pues seguiré batiendo hasta obtener la consistencia en lazo. Ahora colocaré parte, la mayoría de la mezcla en el molde y voy a aplanar con la espátula. Ya después agregaré lo demás. Ahora lo llevaré al horno de 50 a 60 minutos. O sea, una hora. Una vez pasado ese tiempo vamos a apagarle al horno y lo vamos a dejar dentro de 2 a 3 horas o toda la noche. Esto para que se enfríe bien bien. Cuando esté a temperatura ambiente es tiempo de desmoldar. Para comenzar a decorar vamos a quitarle el pedúnculo, o sea, el tallo y las hojas a las fresas. Y las colocaremos en el centro del paio. Este punto es opcional y es referente a la decoración. Si quieren pueden usar crema batida para colocársela, pero tiene que estar de 4 a 7 grados centígrados de fría. Sí. Y la pueden colocar con mangas pasteleras. Y al final solo agregan glaseado de fresa encima de las fresas. Y guardamos en el refrigerador o congelador. Y también voy al quebraola de fresa encima de las fresas. Y lo último Speaking & Lateral Yoала con el sagen de Salonitor. ¿Quién es el que más se ve para gente antes de vierão?